Hola, soy David Cresponeira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. Es martes 1 de diciembre. Israel se encamina a nuevas elecciones luego de que hoy Benny Gantz, ministro de defensa, anunció que su partido Cajón Labán respaldará una iniciativa para disolver la Knesset. No obstante, Gantz aseguró que si Benjamín Netanyahu se compromete a aprobar lo más pronto posible el presupuesto estatal, desechará su respaldo a la drástica medida. El mandatario enfatizó a lo largo del día su rechazo a nuevas elecciones en este momento y pidió unidad de cara a esta situación, mientras que el líder de la oposición, Jair Lapid, felicitó a Gantz por su decisión. Al menos 789 casos de coronavirus se registraron este martes en Israel. El lunes se registraron más de 1.200 nuevos contagios, cifra que no se presentaba desde mediados de octubre. Suman 337.961 casos acumulados y 2.877 muertes, mientras que los contagios activos son actualmente 10.707 y un total de 264 pacientes están graves, de los que 84 están intubados a ventilación mecánica. Ante el incremento en los contagios de coronavirus en Israel, agudas advertencias fueron emitidas por las autoridades. La jefa de Servicios de Salud Pública del Ministerio de Salud, Sharon Elroy Price, advirtió que el país se encuentra al inicio de la tercera ola de COVID-19, mientras que el comisionado del Gobierno para Coronavirus, Nachman Ash, advirtió también de un estado de emergencia en Israel. Sin embargo, el director general del Ministerio de Salud, Jesse Levy, descartó que por el momento el país esté ya transitando por una situación de esa naturaleza. Según un reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la economía de Israel solo crecerá un 2.3% en 2021 por debajo del promedio mundial, después de contraerse 4.2% como resultado de la crisis generada por la pandemia de coronavirus. Autoridades de Israel dieron a conocer que la compañía de seguros israelí Shirvit sufrió de un hackeo y que información de sus clientes fue robada por los responsables del acto. Un grupo autodenominado Black Shadow se atribuyó el hackeo. Con el fin de continuar el proceso de fortalecimiento de lazos entre ambos países, el ministro de Industria, Comercio y Turismo de Bahrein, Zayed Al Sayani, llegó a Israel con una delegación de 40 empresarios de su país. El primer vuelo comercial de la aerolínea israelí Israel aterrizó en Emiratos Árabes Unidos, lo que fue celebrado por Netanyahu y por la ministra de transporte de Israel, Miri Regev. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.